¡Vale que onda chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Halo Infinity Espero que estén super bien, hoy vamos a probar, hoy vamos a darle a los primeros minutos de este juego Que se estrenó justamente el día de hoy, así que vamos a probarlo, vamos a ver que es lo que nos ofrece Hay muchas expectativas en cuanto a este juego, así que vamos a ver si las cumplen Prometieron muchas cosas los de Microsoft, que este sería el mejor Halo, así que vamos a ver si es cierto Yo en lo particular no he jugado todos los Halo, he jugado uno que otro, no soy tan fanático de la saga Así que quiero saber, déjenme saber en los comentarios que tanto les gusta Halo Y sobre todo si les gustaría que lo juguemos en las noches, ya saben que todos los días hay directos Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría que lo probáramos en directo, ¿vale? Ahorita va a ser un video corto, probando el juego, los primeros minutos Así que por favor no olviden apoyarme reventando el botoncito del me gusta, suscribirse si son nuevos Solamente no olviden activar la campanita, compartan el video Y vamos a comenzar con este Halo Infinity Y vamos a ver, vamos a comenzar con la campaña Vamos a darle nueva partida La dificultad de normal Así que chicos, bienvenidos a Halo Infinity ¿Me complacerías? Si supieras cómo vas a morir ¿Cómo vivirías tu vida de manera diferente? Mi nombre es Eityox Mi nombre es Eityox Mi nombre es Eityox Eityox Pues al menos en cuestión de cinemáticas luce bien, ¿eh? Advertencia, advertencia, advertencia Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y protocolo aceptado Ructura detectada 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 Ok, papá, te escucha A ver, di hola Hola Muéstrale a papá lo grande que estás Muy grande Bien, ¿y puedes cantar? Estrellita Cantas bien ¿Qué tal un te extraño? Te extraño Y un te amo Te amo, papá Muy bien Ahora vi, ya quiero verte Ya quiero verte Ahora vi, adiós Adiós Señal de sexta Señal de sexta Desilización Alianos Señal de sexta Desilización Aliado ¡Adiós! ¡Señal 60! ¡Designación! ¡Adiós! ¡Señal 60! ¡Designación! UNSC Pelican Echo 216 ¿Pueden oírme? UNSC Pelican 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 Las celdas de poder principal están fritas La armadura se apagó Entró en modo de supervivencia Voy a intentar anularlo Ok Si puedes escucharme Espero que estés listo Por favor no mueras Por favor No te mueres No te mueres No te mueres En tu traje Veo una falla en la matriz de calibración Al menos creo que es en la matriz de calibración Bien Sigue la luz Vale Al parecer ya estamos en el juego Ahora intentemos hacia abajo Parece que está bien Vamos a la derecha, si? Ahora a la izquierda Ahora a la izquierda La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos Intenta moverlas Despacio Estuviste afuera mucho tiempo Sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de la armadura Wow, 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 cálmate grandulón No estás Reporte de estado Reporte de... Que? Hay algo que tiene que ver jefe Perdimos Perdimos todo No hay nada aquí para nosotros Ni siquiera sé dónde estamos No, no No, 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 no No ellos No de nuevo Tenemos que huir Necesito un arma Un arma? Es todo lo que tengo Con eso basta Oye, que... Que vas a hacer? Improvisar Cierra la puerta Nueva misión Nave de guerra Las baterías principales están apagadas Estamos barados aquí Tienes una sola bala contra todo un ejército ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? Te lo dije Conmigo basta Ya lo veo No, 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 no Está encargando el rayo de estasis No podemos escapar No podemos escapar Tú trabaja en las baterías Yo ganaré tiempo No puedo creerlo No puedo creerlo Lo lograste ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, escáner 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 revela tu objetivo actual y sus puntos de ruta junto con las armas cercanas, objetos interactivos y coleccionables Los consejos pueden desactivarse desde la configuración de la interfaz de usuario Ok Pues estamos en el juego ¿Ahora qué? No podemos salir con el rayo de estasis activo Pues lo apagaremos Rayo de estasis Armas Todo Pero... ¿Cómo volverás? Ya pensaré en algo Bueno, la verdad Vale, con este pegamos Con este saltamos Oigan, luce bien el juego, eh Presiona para saltar hacia los muros, ok Lanzador de garfios El lanzador de garfios es un gancho que se lanza y se adhiere a los objetivos Usalo para acercarte a los enemigos y lugares o recoger objetos a distancia Una marca cerca de la retícula indica cuando está al alcance, ok Vale, con el revés Pues venga Por ejemplo Ok Ok Ok, estuvo mal A ver ahí Bien Y estas criaturas... Bien Bien, bien, bien Presiona, ok Ah, ok, ok, con este escaneamos Ok, es por aquí Hala Uff, bien Vale, ya no tenemos munición, eh Pero hay que tener cuidado Vamos a ver si nos encontramos con un poco de munición Porque no tengo absolutamente nada del otro arma Del rifle de asalto no tengo absolutamente nada de balas Pues sinceramente hasta lo que llevo ahorita jugando Que llevamos muy poquito Pero me está gustando La verdad las cinemáticas están brutales, eh No matamos la cabeza ante nadie No nos arrodillamos ante íconos falsos Ese, ese holograma Es Atriox Dirigió el ataque a la Infinity Estaba buscando algo Él Mató a todos Lo sé Nos conocemos Juntos Somos ¿Qué es esto? A ver, vamos a llevarnos esta arma Ok, con este corremos rápido Con este vamos un poquito más rápido ¿Esto qué es? Activa las cajas de munición para recargar la munición de tu arma Ok Vale, perfecto Vale, perfecto Los mismos Los Ay por fin tenemos, por fin tenemos munición Bien Bien Bueno, ok, recargamos, aquí ya no hay más enemigos, no, ya no hay nadie por aquí Ok Esto es inmenso, eh, esto está pero enorme Ok, tenemos munición, miren aquí tenemos otra arma A ver Ala, vean el tamaño de esto Torre de cesor, 3, 3, 4, bañada, retirar de la línea Dice, presione RB, usa el lanzador de Garfios para saltar espacios horizontales Fortaleza, 4, 5, coordenadas recibidas, desplegar inmediatamente Uy, estos, estos tienen escudos Estos tienen escudos Uy, hacen muchísimo daño, eh Uy Vale, uno menos Por aquí hay más, no Bien Otro menos Bien Bien Bien, 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 bien ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más por aquí? Creo que no, eh Creo que ya no hay absolutamente nadie por aquí A ver, creo que aquí hay cajas de munición A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? Munición de plasma Vale, es por aquí Naves de desembarco Una fuerza invasora ¿Cómo tendríamos oportunidad? Los desterrados ya ganaron Podríamos ser los únicos dos humanos vivos aquí afuera Entonces hay esperanza Me gusta la voz, eh Las voces en español latinoamericano Están súper bien logradas, eh Se agradece mucho eso, la verdad Ah, miren, tenemos granadas Era lo que andaba buscando Las granadas Que ahorita las vamos a probar Vamos a aprovechar Registro de audio Recogiste un registro de audio Cada uno contiene un archivo de audio Que puede reproducirse en la base de datos Vale Bien, ahora el resto de nosotros Reúnanse con su escuadrón Y vayan a la cápsula más cercana, Marine ¡Ya, ya! ¡Sí, señor! Escuadra Tauro Reúnanse conmigo en la bahía 18 Los dirigimos a la superficie Entendido Estabó sin movimiento Espatas Si aún no están fuera de la Infinity Rompan pilas Y acudan a los salvavidas Lo antes posible Cuentos 1 Tenemos mucho personal En camino a Halo Z ¿Qué estás viendo allá afuera? Las naves desterradas Están en todas partes En los cielos y en el suelo Prepárese para un aterrizaje brusco Ya lo oyeron Mantenga ese asalgo Y los veré en el suelo Espatas Allí empamos, Regi Lo acabemos con esto Necesitamos munición, ¿saben? Necesitamos munición Porque ya no tengo del rifle Las granadas son súper buenas Las granadas al parecer Nos pueden salvar de muchos problemas Nos pueden salvar en muchas situaciones Donde estemos fritos O que me quede como ahorita sin munición Ok, por acá ¿Puedo como deslizarme? Vale, también puedo deslizarme Vale, vamos a lanzar esto Bien, bien, bien Nos estamos quedando sin munición Esto era de lo que hablaba Sin munición, sin munición No tengo munición, no tengo munición Necesito munición Dame esto Es lo único que hay Bien ¿Qué tenemos aquí? Presiona para abrir el cambiador de granadas Ah, ok Son diferentes granadas Miren, aquí hay más granadas Hablando de Pero déjenme revisar Vamos a revisar A ver si encuentro munición Porque no tengo absolutamente nada Necesito munición Pero es que no hay nada Ah, vale Por fin un poquito Uy, vale Vale, vale, vale Estos que traen los escudos Realmente hacen mucho daño Creo que hacen más daño Que los grandes Uy, miren lo que acabamos de encontrar Munición Munición Vale, aquí no hay nada Mantén el ET para acercar la mira Para ver más de cerca Tus objetivos Uy, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Bien Bien Miren, aquí hay munición Perfecto Vale, hay uno acá arriba Vale, aquí hay uno acá Vale, aquí hay uno acá Hay alguien atrás de mí Bien Uy, qué buena Aquí no hay nadie Creo que no, ¿verdad? Vale, vamos a agarrar munición Perfecto Perfecto Se acerca la hora Pronto los desterrados saldrán victoriosos Redex, escucha estas palabras Incluso desde más allá de esta vida Tu voluntad está servida Tus fuerzas ocupan el anillo En unas horas En unas horas estará bajo nuestro control La humanidad se acobardará frente a tu ledal A la humanidad se acobardará Su desafío descarado Será solo un recuerdo Tenemos un nuevo problema ¿Nosotros? Necesitamos salir de aquí Estoy en eso Más rápido Están a punto Están a punto de abordar el pelican Y aún no tenemos energía No dejes que me atrapen No dejes que me atrapen Vale, chicos Pues hasta aquí Hasta aquí La verdad está bueno el juego La verdad el juego está bueno Me está gustando Está entretenido Está divertido Y eso que nada más Estamos probando los primeros minutos Así que déjenme saber en los comentarios Si quieren que sigamos este juego Si quieren que lo suba Como guía O si quieren que lo probemos en directo Para saber Qué sigue Para continuar con este Halo Infinity Vale, chicos Así que no olviden apoyarme Con un bonito like No olviden compartirlo Suscribirse si son nuevos Activar las notificaciones Recuerden que todos los días Hay directos A partir de las 7 de la noche A hora México Y obviamente los videos O guías ¿Vale? Así que chicos Nos vemos en el próximo video Que la pasen bien Y déjenme saber Si quieren que continuemos Con este Halo Infinity ¿Vale? Nos vemos en la próxima ¡Gracias!